Gente, parece ser que vamos a ocupar hasta 6 millones de daño para el próximo abismo Lo que esto hace que me sorprenda demasiado Porque con anterioridad solamente ocupamos como 5 millones pero fue bajado Aquí tenemos una tabla demostrativa donde ocupamos el daño dependiendo del tipo de abismo Conforme fueron pasando las versiones Desde la versión 1.0 hasta la versión actual Y la próxima versión pues va a ocupar más de 6 millones de daño para poder hacerse La sala 3 del piso 12 Lo que me parece algo completamente brutal Nunca habíamos tenido un enemigo con 4 millones de vida 1 con 3 que es el tulpa y tuvo problemas Y la verdad es que si metía demasiado daño En la primera parte vamos a tener un enemigo con 4 millones 159 mil de vida Y en la segunda fase vamos a tener un enemigo con 2 millones 218 mil de vida En total ocuparíamos 6 millones 793 mil 852 de daño para poder tumbarlo rápido Y si vemos bien en la gráfica esto es un subidón increíble Ahora tendremos problemas si con los equipos viejos vamos a tener problemas Como equipos con Xiao, tal vez unos equipos con Diluc solos Este tipo de personajes que ya son viejos van a tener gravísimos problemas Que se pueden llegar a adaptar por supuesto Pero se les va a tener que sobre invertir Porque ya son personajes con multiplicadores viejos Tal vez con personajes que van a llegar más adelante puede ser que revivan O que obviamente les metan un plus Así como Diluc le metieron un plus con Xianjun Pues igual con los demás, ¿verdad? Aún así no descarto que uno de los equipos viejos, más viejos del juego Que también es un Tartaglia National Pueda hacerse esto sin problema Pero aquí ya sería cuestión de mecánica y de tiempos de donde lanzar cada una de las habilidades Para poder maximizar el daño Ahora sí ocuparías un poquito más de manos Para hacértelo en el menor tiempo posible Y entonces con esto me estás diciendo que Genshin me está obligando a sacar personajes de Nackland No Fácilmente como te dije hace rato Con un Tartaglia National Si sabemos hacer muy bien la rotación O con algún otro tipo de equipo bastante viejo como una Ganyu O una Ganyu Meldo o Ganyu Morgana Se puede hacer Pero hay equipos que funcionan mejor en Multitarget Y hay otros equipos que funcionan mejor en Unitarget Al momento de decir esto Unitarget es a un solo objetivo Y Multitarget es a varios objetivos Así que contestando la pregunta ¿Tenemos la obligación de sacar personajes de Nackland? No Y sí, harán más fácil el abismo Porque ahorita estoy viendo que hay unos números bastante grandes en estos personajes Pero fácilmente con los carries que tienes puedes hacerlo con total normalidad Carries adaptables como Newbillet, Al-Haitam, La Shogun Raiden, Arlequino, Hu Tao, entre otros Pero bien, esto también se agarra de la mano con que varios jugadores tienen constelaciones de estos personajes de 5 estrellas ¿Es obligación sacar constelaciones? Para algunos personajes te sientes más cómodo sacando constelaciones Y también le aporta más al daño Pero el juego no será pie to win para nada Como vuelvo a repetir Va a haber equipos que van a seguir manteniéndose con total normalidad Pero los personajes de Nackland obviamente van a tener ese plus Que hace que se vuelva todo más fácil Y esto obviamente lo hace Genshin para que puedas sacar esos personajes y se te haga más fácil Pero puedes hacerlo con total normalidad con tus equipos antiguos Porque si no te imaginas que hicieran esto solamente para los personajes de Nackland Obviamente la gente se enfada Y hasta los mismos chinos se estarían enfadando Entonces, ¿Cómo podríamos llegar a pasar este abismo con tantos millones de daño? Fácil, utilizar personajes que realmente tengan utilidad Yo a veces hago videos de lo que está utilizándose últimamente dentro de la comunidad de los abismos Y esos son los personajes más útiles y que más daño hacen No por nada Furina está por arriba Junto con Neuviled y otros personajes de EPS que puedes ver por aquí Y con esto podemos decir que es el fin de los free to play La verdad es que creo que la comunidad tiene una muy mala idea de cómo es un jugador de free to play Un jugador free to play es que no le meta dinero No es que tenga personajes solos de 4 estrellas Porque la verdad, muchos dentro de la comunidad piensan que porque solamente tiene personajes de 4 estrellas O solo juega con esos, son jugadores de free to play Pero no, así no funciona la cosa Un jugador free to play también puede tener personajes de 5 estrellas Ahora que le haya ido mejor y que tenga demasiados personajes de 5 estrellas es otra cosa No lo convierte en un jugador pie to win, un jugador ballena Y no, no es el fin de los free to play Ahora lo que tienes que hacer es pensar qué personaje realmente debes de sacar para mejorar tu cuenta O si ya tienes los personajes que te pasan el abismo, puedes tirar por lo que a ti te guste Como por ejemplo yo, yo ya tengo mis dos personajes que me pasan el abismo Alhaitan y Neuviled Ya lo demás que voy a tirar es por gusto Pero también hay que recalcar que ocupas otros personajes adicionales para hacer que se potencien ellos Son DPS, ocupan un potenciador Excepto Neuviled, ese wey se fue ¿Y qué es lo que dice la comunidad? Pues he visto que dicen que Joyovers se asegura de que tus viejos personajes no sean lo suficientemente buenos ahora Y que tengas que gastar para conseguir nuevos personajes Que el poder aumenta pero lo esconden detrás de contenido nuevo Y muchos decían que si querían cosas difíciles, pues tomen esto Tenemos que aceptar que la dificultad dentro de Genshin Impact es aumentarle vida Eso de hacer movimientos no es dificultad aquí en Genshin Es saber hacer bien las rotaciones, menearte bien sabroso Para poder infligir el mayor daño posible en el menor tiempo Y pues sí, son una bola de vida nada más que ahí están Esto es todo lo que ha estado pasando dentro de la comunidad Déjame aquí abajo en la caja de los comentarios qué tal te parece todo esto Recuerda comentar porque así llegaremos más pronto a los 100.000 suscriptores Y se recomienda este video Yo solamente puedo llegar a decir Y así que En conclusión Un hombre Genshin tiene el poder para poder hacer unas mecánicas bien increíbles Y hacer difícil el juego Pero para ellos la dificultad es Pónganle vida ¡Gracias!